El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo del 2022 y el cual consiste en la suspensión de algunos derechos de la ciudadanía y está contemplado en la Constitución de la República en la sección segunda, capítulo 1, título 2, artículos del 29 al 31. Desde su puesta en marcha ya lleva nueve prórrogas, tiempo en el cual diferentes instituciones han denunciado detenciones arbitrarias y la captura de menores de edad, donde según datos son más de 160 niños y niñas los capturados. Dos días después de su implementación ya se habían registrado más de mil capturas, en menos de un mes ya había 13.573 personas capturadas y en más de 150 días ya se totalizaban más de 50.000 capturas y hoy, más de nueve meses después de la puesta en vigor de dicho régimen, la cifra asciende a más de 60.400 capturas. Para ITV Noticias, Gerson Vásquez. Para ITV Noticias, Gerson Vásquez.